Aún cuando existen deficiencias en la rehabilitación de los dos mercados principales de la capital, la Dirección de Desarrollo Económico culpa a la Cintra, ya que no realizó las revisiones al concluir la obra, por lo que existen irregularidades con las reparaciones, señaló el director Hugo Echeverría. Tenemos algunos problemas en algunas otras partes de la infraestructura de este mercado, de Lázaro Cárdenas, pero son obras que no se atendieron en este momento y que estamos nosotros como ayuntamiento buscando la solución a este tipo de problemáticas, lo mismo que en el mercado altamirano. Dijo que durante la inspección que realizó el ayuntamiento se detectaron nuevas irregularidades en la remodelación de ambos mercados, por lo que la Cintra es la responsable de supervisar dichas irregularidades. Las obras son responsabilidad de Cintra, Cintra construyó, insisto, bajo supervisión, se construyeron estas dos obras. Reconoció que las inconformidades de los locatarios deben ser atendidos, ya que la empresa encargada de la obra debe responder la Cintra realizar las supervisiones de ambos mercados. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.